En el año de 2004 nos mudamos mi familia y yo en busca del sueño americano para Kansas City, Missouri. Inicié estudiando tercero de primaria en una escuela multicultural en donde nos enseñaban a utilizar y hablar correctamente el idioma inglés. En el mes de septiembre del 2007 mis padres se separan, a lo que mi mamá se quedó a cargo de mis dos hermanos y de mí, mientras que mi padre se mudaba a 7 horas de ahí, precisamente a Garden City. Para noviembre de ese mismo año empecé a notar una cortina negra recorriendo día con día más y más el ojo izquierdo. Esto se lo decía mi madre, pero ella pensaba que intentaba llamar la atención por la separación. Para un lunes mi madre me revisa y nota que no veo absolutamente nada con el ojo izquierdo. Inmediatamente me llevan al hospital y me diagnostican con un cráneo faringioma, lo que es un tumor cerebral benigno, pero con todos los tratamientos como si fuera cáncer. Enseguida me metieron a quirófano sin preguntarnos que si teníamos seguro, dinero o simplemente que si éramos legales en Estados Unidos. Importante aclarar que para este punto cada 6 meses íbamos a México a entregar el permiso y renovábamos otro, pero a causa del tiempo que nos consumía el tumor, no había manera de poder viajar y regresar antes de otro tratamiento. De ahí en adelante fueron operaciones, terapias y tratamientos continuos. Todo esto sin pagar un centavo a uno de los mejores hospitales del estado, Children's Mercy Hospital. Fue hasta el 2009 cuando en un tratamiento demasiado caro me dijeron que necesitaba 15 vacunas, pero que ellos solo me podrían proporcionar 10, que buscara cómo conseguir las demás. La mejor solución fue obtener el medicamento en México, por medio de un familiar para inmediatamente volver al hospital a que me las aplicaran. Bueno, ese era el plan. Viajamos a México, recogimos el medicamento y tomamos carretera de regreso, solo que en el puente de Ojinaga nos hicieron revisión. Descubrieron el medicamento e iniciaron las preguntas. De la nada le toman el celular a mi mamá y empiezan a sacar información. Lo último que recuerdo es ver a mi madre en un cuartito esposada con unos agentes haciéndole preguntas. Tardamos unas 5 horas mis hermanos y yo en la espera a que liberaran a mi madre. En ese momento no entendíamos bien los motivos del por qué nos habían detenido y se habían llevado a mi mamá. No fue sino hasta que tomamos camino de regreso a Camargo que mi madre comenzó a detallar lo que le habían dicho los agentes. Nos contó que habían empezado a cuestionarla acerca de dónde estaba trabajando, cuánto tiempo tenía viviendo allá y más. Cuando le preguntaron que por qué no había renovado permiso desde el 2007, ella tuvo que explicar mi condición. Les dijo que tenía un tumor diagnosticado desde el 2007, el cual había sido tratado sin ningún costo. Este hecho les causó enojo, puesto que yo no era ciudadana americana y a su parecer no debía haber recibido ningún tratamiento gratuito. Así que decidieron comprobarlo marcando directamente al Children's Mercy, a lo que les contestaron dando indicaciones que era urgente seguir aplicando las vacunas y continuar con revisiones periódicas para saber el progreso. Conociendo la respuesta, los agentes le dan la opción a mi madre de dejarme ir por mi cuenta a seguir con el tratamiento en Kansas, pero solamente yo, que ni mis hermanos ni ella me podrían acompañar. Mi madre decide mantenernos juntos y buscar cómo atenderme en México. Finalmente, los agentes comprueban que todo lo que les había dicho mi mamá era verdad y le informaron que de castigo por su transgresión eran 10 años sin poder cruzar la frontera, pero por su honestidad solo le darían 3. Es así como mi madre, con lágrimas en los ojos, nos dice que hay que regresar, que ya no podremos ir a nuestro hogar en Estados Unidos y que hay que iniciar una nueva vida en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!